¡Aquí viene el equipo San Pedro Pascual! ¡Qué buena última bajadita! ¡Giros, gira, por favor, gira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, los guerreros! ¡Está haciendo muy bien! ¡Muy bien, Bertucci! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Upp, upp, upp, upp! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salida limpia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más bien la mota de miel! ¡Cómo nos persigue! ¡Hola! ¡Giros! ¡Si no se hace giros, mal! ¡Cogen mucha velocidad! ¡Estupendo! ¡Ese girito! ¡Un accidente laboral! ¡Pep, pepe! ¡Pep, pepe! ¡Estupendo! ¡Espacio! ¡Venga, Elena! ¡Muy bien! ¡Vamos, la estragábola! ¡Vamos! ¡AMIGA! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡La mano detrás! ¡Manos volantes! ¡La mano detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano detrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Papé! ¡Oh, eso no! ¡Muy bien! ¡Toma, ya! Madre mía Qué estilazo, qué estilazo